Agentes de la Policía Nacional de Alicante han detenido a una mujer de 30 años por un delito de violencia doméstica. La detenida fue localizada al tener una búsqueda de un juzgado. Al llegar a su domicilio, los agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría Norte encontraron en condiciones insalubres a una anciana totalmente desatendida. La investigación policial de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer desveló que esta anciana de 88 años de edad sufría constantemente de moratones. Y cuando le preguntaban a la nieta qué era lo que había ocurrido, esta respondía que se había caído. La presunta maltratadora ya ha sido detenida y condenada anteriormente por maltratar a sus hijos menores de edad, por lo que cumplió una condena de más de un año. Actualmente sus hijos se encuentran bajo tutela de la Generalitat Valenciana. La detenida de nacionalidad española ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante. En Elche, la colaboración ciudadana hizo posible que la Policía Nacional desmantelara un narcopiso. Un aviso anónimo a través de la página web policia.es alertaba y comunicaba que una persona de una vivienda se dedicaba a la venta de droga. Tras un amplio operativo policial, se culminó con la detención del presunto traficante de drogas y decomisando sustancias estupefacientes, pistolas y dinero en metálico.